Talento. Claro. Oh, entonces podría llegar a ser profesional algún día. Oh, no, por Dios. Voy a ensayar todos los días. Mira, te seré sincero, Lisa, y cuando digo sincero, quiero decir hiriente. Has heredado cierta cualidad en los dedos llamada rechonchez, transmitida casi siempre por el padre. ¡Hostias! ¡Qué asco de dedos! ¡Se equivoca, se equivoca! Un blues no se toca con los dedos largos, un blues se toca con el corazón. No pueden ser más rechonchos.